Adaptada a las condiciones impuestas por la pandemia y con más de 350 reproductores en exhibición, se celebró una nueva edición de la Exposición Rural. Con actividades presenciales y virtuales, respetando los protocolos vigentes, las actividades se realizaron en el marco de los 75 años de la Sociedad Rural de Jesús María. La verdad que feliz, bueno, después de los nerviosismos del discurso, bueno, muy contento, muy contento con las autoridades, las reuniones que hemos tenido y a la vez cómo se está desarrollando la Expo, con ver el show de maquinaria que tenemos ahí, le ponen los cabañeros y bueno, la primera parte de venta que ha sido muy bien, la verdad con los primeros toros que se vendieron estos campeones, es un éxito tremendo y creo que vamos a salir todos contentos, tanto compradores, vendedores, cabañeros y la institución sin duda. Por suerte el gobierno de Córdoba, dentro de los reclamos que le podemos hacer, el gobierno de Córdoba nos atiende el teléfono, nos hablamos, levantas el teléfono tanto la secretaria de ganadería como el secretario de Agricultura o el mismo ministro, vos levantás y te atienden y nunca te van a negar la audiencia, entonces eso es muy bueno porque te tienen presente y apoyan la producción, realmente lo han dicho en todos lados, entonces apoya la producción. Y bueno, vamos a ver qué sale para adelante, el cese de comercialización es lo que más se escucha, pero bueno, está un poco frío todavía. Pero sí, cualquier medida que salga la vamos a llevar adelante desde acá y apoyarla sin duda. La verdad que le he recorrido así por arriba, pero muestra una actitud muy fuerte, muy firme de todo el sector productivo, en un momento difícil, pero bueno, con la voluntad totalmente intacta. Y bueno, que lo reconozcan las entidades, nosotros también lo reconocemos, creo que es un camino importante que nos ha permitido poder avanzar en una agenda en común. Yo recién mencionaba todos los temas que fuimos logrando a través de esta posibilidad de juntarnos en una mesa, aunque pensemos distinto y aunque tengamos miradas diferentes a la hora de defender, los sectores a veces tienen que pensar en defender a sus representantes y nosotros por ahí desde el gobierno tenemos que tener una mirada más general. Eso no es obstáculo para que nos podamos sentar y definir políticas públicas que vayan en bien de la producción y los productores. Hay que tomar el compromiso desde la política para eliminar las retenciones, definitivamente, se hará de manera gradual, habrá que ver si serán 5 o 6 años, pero hay que ir por ley eliminándolas, porque son recursos que van a quedar en Córdoba en este caso, en el bolsillo de los productores, y como yo dije en mi discurso, esos recursos, aparte de pagar impuestos a las ganancias y van a poder coparticipar a la provincia y a los municipios, lo que queda los productores lo gastan y lo invierten en el lugar donde viven. Por eso genera desarrollo y crecimiento cuando los productores tengan más ingresos. Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes por la nota y por difundir esta raza, que bueno, es toda una novedad acá en Jesús María. Se presenta por primera vez la raza acá en el predio. Esta cabaña arrancó hace apenas 4 o 5 años y la idea es difundir la raza no solamente en Córdoba, sino en el país. Grimaldi empezó hace 4 años, arrancamos con un plantel de 300 vacas limangos que trajimos de Buenos Aires, y bueno, con la idea fundamental y principalmente apuntando a los mercados de afuera, por su calidad carnicera que tiene, por su rendimiento que da en la desposte, más de un 10% de rendimiento en la desposte. Es un excelente marvil, muy buena conformación al gancho, y no solamente que se adapta a los mercados de afuera, sino que la podemos adaptar tranquilamente para el consumo, al mercado local. Trabajimos uno ejemplar acá, unos toros de la edad tienen 18 meses, son toros de 600 kilos más o menos, listos para adaptarse en cualquier zona como reproductores, y una tanda de 14 vaquillonas de 16 meses para entorar como futuras madres. La cabaña está en Río Primero, ahí a no más de 5 o 6 kilómetros de la planta de AGD, sobre la ruta 19, el campo es El Cuadrero, y está en una zona que, bueno, no es la mejor que digamos, es un campo franco arenoso, bastante complicado para implantar pasturas, así que, bueno, los tenemos ahí porque buscamos justamente que se adapten a ese tipo de zona y se pueda llevar de acá a cualquier parte del país. Justamente empezamos a inseminar ya hace un tiempo en Santiago del Estero, en La Valle, en otro campo que manejo de Grimaldi, y empezamos a inseminar y adaptar esta raza a esas zonas donde climáticamente es bastante complicado producir, ya las precipitaciones no superan los 500 milímetros, así que es una zona marginal, complicada, y bueno, con la idea de mejorar el biotipo animal, apuntando a hacer de un animal cuarterón a un animal más musculoso que haga buena calidad de carne, y bueno, justamente eso. Y mejorar obviamente también aspectos productivos, como es la fertilidad de esta raza, que es impecable. Ya hace un tiempo se viene notando, te lo puede decir cualquiera, el precio de la invernada, el imangu, siempre hace un poco más que cualquier otra raza, y como reproductores tenemos muy buena expectativa, están haciendo muy buenos valores, y yo estoy viendo que los productores se están tirando cada vez más a buscar una raza intermedia, de un frame no tan grande, que se pueda mantener con muy poco, y buscar sobre todo esta calidad de animales, que son excelentes reproductores y carniceros.